Te recuerdo, sí, tu pelo en libertad Hielo ardiente, diferente a las demás Te recuerdo, sí, dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o me vas Eres como un potro sin doma Te recuerdo, sí, jugando a enamorar Anidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo, sí, amando sin amar Impasible, imposible de alcanzar De alcanzar Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como el viento, peligrosa como el viento, peligrosa como el viento Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro sin doma Fría como el viento, peligrosa como el mar Dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo